Hola amigos y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hacer lo que hice ayer Pero en realidad lo que estoy haciendo es grabar este video en el mismo día que grabé el de ayer Bueno hoy lo que vamos a hacer es algo relacionado con esto, lo que hicimos Y va a ser sobre algo distinto Si pasa tal cosa el video termina y esta vez va a ser si toco agua el video termina Bueno vamos allá Ahí está perfecto Y a ver vamos a ver que nos espera todo esto Y recordar de que dejen su like Y que comenten para otras sugerencias Y ahora si a poner cámara rápida Ok mira como empezamos Mira como empezamos esto Para empezar Que bueno que bueno que en el video anterior No aparecí en arena porque si no este video ya hubiera terminado Pero mira Mira eso Un océano Y mira aparecí al lado de una aldea De un pueblo Mira aquí Posiblemente sea así como una serie o algo Creo que tendré que utilizar esta semilla A ver O que es esa semilla A ver que más Mira eso O sea es agua A ver Aquí mira esto Mira esto Una cama Y aquí Esto parece más bien un hotel Y aquí que hay Un café Hola Soy el rey del mundo Watchen el paisaje Homies A ver Que puedo hacer Ay no se si de saltar No 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 Me quiero arriesgar Hacerlo con la otra vez De que por saltar Permí demasiada vida Y me asesinó ese esqueleto Que Y el video se te sale Punto de la aparición Esta vez Ok gracias Eh Que más Aquí hay cama Un cactus Y otra cama Y aquí también hay cactus Y pan Ok pues Mira Mira eso Vamos a ver Y esto Y aquí hay Es en serio Ok Gato Yo creo que si voy a empezar A hacer Todo esto Pero antes Necesito que ir Hacia aquí Uff Pues Creo que Tengo que hacer esto Ahí está Como hacer un puente A ver Ay no me alcanza Voy a intentar Yang No Su No Que Sen Que Que ¡Gracias!